Hola chicas, pues nada, hoy os traigo un vídeo de las novedades de Maybelline, bueno, Maybelline ya la conocéis todas es una marca que me gusta bastante porque cuando era, bueno, pues era un poco más pequeña pues resulta que participé en un sorteo que había en la página oficial, que no estaba en España que eran, no sé si eran mis labiales o algo así, y me tocó uno, y me lo enviaron a casa que era cuando yo justo me empezaba a pintar y fue como, me han enviado un labial y tal y claro, venía desde Estados Unidos y tal, y luego yo me leí las bases y tal y era solamente para la gente de allí, porque los sorteos de allí suelen ser un poco pues para la gente que llevan en los estados de allí y tal, vamos, que son súper restrictivos con los sorteos no pueden participar, pero yo creo que le daría pena a la única extranjera que había participado, que le había tocado, y me lo enviaron, y yo bueno, además venía un estuchito y tal entonces es una marca que a mí personalmente me gusta bastante y me trae muy buenos recuerdos y bueno, soy compradora de la marca Maybelline bueno, pues lo que voy a enseñar ahora, pues es la novedad que acaban de sacar que bueno, me imagino que ya la habéis visto, y si no, pues yo la enseño que son de la marca Maybelline, la línea Color Show bueno, pues son estos lápices bueno, yo tengo tres, hay diez, os voy a enseñar los que tengo yo y bueno, pues a ver qué os parece este naranja no tiene ese color que veis ahí, es un tono bastante fuerte se caracterizan porque son colores muy vibrantes y están, bueno, inspirados o diseñados o así lo voy a leer exactamente en una surfera experta en tendencia que se llama Elizabeth Chong bueno, pues ya lo sabéis, pues Elizabeth Chong bueno, pues yo el color que tengo es el Matita Oche, que lo veis ahí que tiene un color que a mí personalmente me encanta que es así como gris, pero perlado, me parece precioso y bueno, pues ahí veis la punta y una cosa que me gusta bastante, bueno, que ya lo veis ahí es que con nada, bueno, mirad como pinta y luego una cosa que tienen, que no son solamente lápices de ojos tal cual yo lo que he hecho es que, no sé si podéis ver ahí un poco que me he puesto del azul es que quedan un poco como sombra de ojos es decir, que lo podéis utilizar incluso os voy a hacer así un poco con el dedo se pueden difuminar perfectamente para que quede como una sombra de ojos y entonces os da mucho juego y luego la punta es que pinta muy muy bien y entonces no, o maquilla, como lo queráis decir bueno, yo lo veis ahí que además los colores son muy, como muy metálicos como muy fuertes y bueno, pues este ha hecho Matita Oche y realmente no sé el nombre porque ese se llama Matita Oche también igual es el nombre en francés o en italiano de lápices de ojos a ver dónde veo el número vale, aquí está el número este es Turquoise Flash el 120, que es el que tengo yo Sparkle Grey que es el gris lo pongo ahí, que me quedó así parece que soy una de esas que salen desaparecidas y se ponen esto aquí así y este es el Coralista bueno, pues no es, como veis así no es un naranja tal cual es más bien rojo como coral es un color bastante bonito voy a poner aquí también un poco una línea bueno, ya veis cómo pinta mira, voy a pintar un poco para que veáis cómo pinta es que es una maravilla y bueno, os voy a poner también del azul y el gris el azul también pinta muy bien solamente que como tengo aquí justo la pulsera me ha apoyado la pulsera y se me ha ido la mano por eso no pintaba muy bien pero vamos, que pintar pintan de maravilla y bueno, yo siempre me sueleis preguntar si no alguna otra que es lo que suelo que es lo que tengo ahora mismo puesto yo ahora mismo no tengo ni BB Cream ni tengo nada de nada tengo más bien la cara lavada lo único que tengo puesto me puse una línea del azul del turquoise flash y debajo me puse una línea muy muy pequeña de este que lo veis aquí que es el sparkle grey me puse otro poco y luego de 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 máscara de pestaña pues la que suelo utilizar yo que es la Organi Wear que es la de que suelo comprar en iHer que os dejo el enlace abajo igual que el de la página de MyBellin pues si queréis ver los tonos que tienen y demás lo voy a cerrar porque voy a ver que se me caiga y luego pues el iluminador que a mí me suelo usar bastante que también es de que es el que suelo comprar yo que es también de la marca MyBellin que es el Dream Lumetouch bueno pues no sé si lo veis ahí este es el tono 02 New y bueno pues es así un poco como el de Ypsa Loca solamente que la punta lo único que le veo que no me gusta mucho de este es que la punta es recta que debería ser un poco más y aguda pues por un poco por hacer casi tal pero luego como producto a mí me parece muy bueno luego tiene muy buena calidad relación calidad precio así que bueno yo ya os he dicho de primera hora que me gusta bastante MyBellin entonces pues bueno pues ya ya os tendré al día un poco así pues lo que yo vaya probando lo que no y ya me decís si conocéis la línea si no conocéis pues que me contéis un poco pero yo que sé lo que sea lo que sea simplemente pues estoy en la piscina y me ha llovido pues yo que sé lo que sea pero que me contéis algo que me gusta mucho que me deje comentarios bueno pues un besito muy gordo nos vemos en el siguiente vídeo espero que os hayan gustado los Color Show que ya no me acuerdo como se llamaba la diseñadora os lo voy a repetir Elizabeth Show que tengo la página web justo detrás de MyBellin para leerlo y nada un besito muy gordo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicas Bye